Hola, ¿cómo están mis amigos emprendedores? Quiero dejarle un pequeño mensaje por aquí. A veces nosotros nos ponemos a pensar contra porque yo no estoy teniendo tal vez el éxito que yo me merezco o porque yo no estoy logrando las cosas que yo sé que puedo lograr. Muchas veces es falta de que nosotros no solamente tengamos una meta, sino ser consistentes con esa meta que nosotros nos propongamos. Tener toda la emoción, tener todo el compromiso de lograrla. Una de las cosas que he visto mucho en estos últimos días, ustedes saben que hay muchas compañías de venta directa, miles y miles de compañías de venta directa. Es bien importante que tú te comprometas con tu empresa y que te comprometas con tu sueño. Porque si tú estás brincando de lugar en lugar, es muy, muy difícil enfocarte en una sola cosa y lograr esa meta tan especial o ese deseo o ese sueño que tienes. Entonces, mi recomendación para ti es si tú entiendes que tienes el talento, y si no tienes el talento, tienes la habilidad de aprender, aprender, ser autodidacta. Eso es lo más importante cuando nosotros somos emprendedores. Lo más importante es nosotros aprender, educarnos, leer. Si tú no te sabes tu plan de compensación, el plan de compensación de tu empresa, ya estás en un mal camino. Porque eso es lo primero que tienes que aprenderte. Tienes que aprenderte tu plan de compensación que nadie lo sepa más que tú. Eso te va a ayudar a ti a lograr el próximo nivel. Luego que tú te aprendas el plan de compensación, trabajar en conocer bien tu producto, usarlo para poder recomendarlo. Si tú no sabes tu producto o no sabes cómo recomendarlo porque no lo estás usando, ¿quién te va a seguir? ¿Quién te va a comprar? ¿Quién te va a entrar a tu negocio? Entonces, lo segundo es eso. Tienes que ser producto del producto. Lo tercero y último es ser consistente. Nosotros los emprendedores tenemos el problema que a veces no somos consistentes. No hacemos las cosas que tenemos que hacer todos los días. Es todos los días. No es cuando yo quiera o cuando tenga el mood o cuando tenga el deseo. Es todos los días. Así que te dejo con ese pequeño pensamiento de por qué a veces se nos hace tan difícil lograr una meta. Bueno, se nos hace difícil lograr una meta o un sueño por esas tres cosas. Que a veces entramos a las compañías de venta directa, no conocemos el plan de compensación, no conocemos el producto o no lo utilizamos y no somos consistentes. Así que espero que estos tips te ayuden a echar adelante y a lograr el próximo nivel. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! Gracias.